Mirando el sol desde un cuartel, uno entre tanto de la patria grande. Se va el domingo y yo, maldigo mi suerte, pues por azar aquí estoy vestido de verde. Fue por sorteo, pibe, sin tomar parte, hoy soy quien corre limpia y barre. En un cuartel, en un cuartel, en un cuartel, sirviendo a quienes eligieron aquí estar. Mis metaleros sueños deben demorarse, estoy forzado a la militar instrucción y cantando trato de aguantar. En un cuartel, en un cuartel, en un cuartel. Fue por sorteo y no por propia voluntad, que me han rapado y separado de mis pares. Ser vigilante, pareciera ser mejor, yo cantando trato de aguantar. En un cuartel, en un cuartel. Fue por sorteo y no por propia voluntad, que me han rapado y separado de mis pares. Ser vigilante, pareciera ser mejor, yo cantando trato de aguantar. En un cuartel, en un cuartel, en un cuartel. En un cuartel, en un cuartel. Gracias.